Hola, baby. Hola, ¿cómo estás? Pero tú no estás en cabina. No, mi amor. No, mi amor, esta calle hay que dejársela a quien pueda con ella. Ajá, porque se te escucha que estás como en otro lugar. No, ese trote, ese trote de la calle hoy y mañana. Ese yo no lo voy a coger, ¿no? No, mi amor, todo será de... ¿Y por qué hoy y mañana? Ay, porque hay una filmación de una película y hay calle... Lo que no entiendo muy bien es lo de los cierres intermitentes. Eso yo no lo entiendo. Necesito que me lo explique. Oh, intermitente porque no van a ser utilizados todo el tiempo, sino que un equipo de AMET va a cerrar en el momento que digan, ¡Acción! O van a filmar y van a decir, ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Ok, terminamos. Vas a hacer el tráfico. Ajá. Y si usted está atrapado ahí, tiene que quedarse. Bueno, pero déjeme como extra y pague. Bueno, a Marcia la pobre le topó ahí hora y veinte minutos esperar en el semáforo de adelante. Bueno, pero ella debió haberse incorporado a la filmación y haber ido y haberle dicho... Mira, buenas sugerencias. Óyeme, como yo estoy aquí retenida y perdiendo mi tiempo, tienen que darme un papel como extra, mi amor, y pagarme. Por eso estoy dejando de ganarme mi dinero. Ay, pero mira, tremenda, tremenda, tremenda buena idea. Marcia mañana coge nota. Ay, pero es así, mi amor. Bueno, pero ustedes quieren, puedo hablar, no todo, aunque sea tan jodiendo. Oye, no voy a poner... Mira, cuéntame, ven, ven. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Siete candidatos a mi mundo aisladas por posible caso de COVID-7. Tengo una pregunta, ven. Óyeme, ¿qué pasa? Es que ellas tienen mucho tiempo en Puerto Rico. Ese concurso todavía le quedan. Le queda un día. Le queda un par de días porque tengo entendido que la final es mañana. Apenas anoche se hizo la entrevista con el jurado. Esas niñas tienen tres semanas batiéndose en Puerto Rico. Y en la vez que pasa, como las sacan por grupos, en lo que ellas se quitan la mascarilla y hacen la filmación y hacen la fotografía. Ay, ¿de dónde viene el contagio? Es decir, el concurso, parte del concurso de Israel. A él, óyeme, parte de la estrategia y los protocolos de mis universos. De que, por ejemplo, esta candidata de Francia no contagió más. Fue por eso. Porque a la misma candidata se le exigía que aún, por ejemplo, cuando ellas fueran al restaurante del hotel, como ellas no estaban solas, hasta que no comieran, no podían quitarse la mascarilla. Y tenían un equipo de seguridad vigilando. Si iban, por ejemplo, a los exteriores, óyeme, a conocer algún lugar, tenían que estar con la mascarilla. Se las quitaban para la filmación y tenían que volverse. Entonces, eso no en todos los eventos se puede lograr, tú ves. Y aquí está pasando eso, pero esperemos que no, que termine eso y que esta niña, Emi Peña, le vaya bien, que cede la entrevista, porque anoche me lo comentó, me escribió, con relación a que les habían dicho, porque la entrevista no les habían aclarado qué día iba a ser, sino que la avisaron ya a eso del mediodía y le dijeron, esta noche es que se va a hacer la entrevista en el día de ayer. Y entonces, nada, y ahí estuvimos como más o menos como hablando con relación a eso. Y yo le dije, bueno, óyeme, la vida ahora mismo lo que se toma mucho en cuenta es una persona que tenga actitud y que se comprometa con lo que dice. Es decir, porque eso es una parte importante para tú, para que tu mensaje llegue. La gente que está en el aire de que puede ser, tal vez, yo no sé, así mismo se queda en la vida, tú ves. Porque en la vida es o sí o no. Y ya. Hay que asumir posiciones. Claro, eso mismo. Entonces, eso es por un lado. Por otro, bueno, lo que todo el mundo comenta del anuncio del divorcio de David Ortiz y de Tiffany, que se casaron en el año 2012, pero que eran dos hijos de Angela y Alexandra. Y nada, se hizo público durante los últimos 25 años. David y yo, en el caso de ella, hemos compartido una hermosa aventura en el amor y la asociación, hemos tomado la decisión de ir juntos en una nueva fase de nuestro viaje, no como pareja, sino como amigos y copadres de nuestros increíbles hijos. Tiffany Ortiz está muy bien. Y definitivamente yo creo que cuando todo se termina, cuando la gente está como... Siempre me acuerdo de que Soyla una vez dijo esto, que cuando los caminos se separan, es mejor cada cual seguir su propio camino, porque ya no hay intereses en común. Bueno, no, después de cuántos años? 25. De 25, 25. Pero nunca es tarde, es mejor 25 que 50. No, mi amor, oye, que tú tuvieras 50 años de matrimonio, pues tú no viste el papá de David Beckham, mi amor, que se va a casar y tiene 73 años, y David Beckham va a ser su padrino. Muy bien, que encuentran el amor y que están felices, efectivamente. Ayer... De acuerdo con lo que tú dices, baby. Ayer lo anunciaron, oye, miren, están felices, ¿por qué? Porque la relación de los papás se deterioró. Este mismo muchacho, estuve viendo ayer también, el que rompió un récord, el basquetbolista que es cristiano. Ese mismo muchacho, que es cristiano, bueno, que profesa, que tiene una historia de vida hermosísima. Estaba escuchando ayer cuando rompió este récord, que sus padres estaban juntos, y sus padres están en un proceso de separación. Y quién lo diría, óyeme, que parte del conflicto que tienen estos padres, de que se están separando, es por la venta de una casa. Bueno, eso debería ser como el tope del iceberg. Eso es como la... Sí, 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 sí. Mira, cuando se toma... Mira, es muy fácil tú hacer especulaciones. Yo por eso me cuido mucho de no emitir juicios y opinión de situaciones que yo desconozco, cuando se trata sobre todo de situaciones íntimas, personales. Pero cuando tú decides hacer público algo así, es porque hace rato tú te desvinculaste de eso. Haces rato... Sí, 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 sí. Pero, ¿ustedes conocen cuál es la vida que... ¿Qué es lo que ocurre en la intimidad? O como digo yo, ¿qué es lo que ocurre después que se suben las sábanas? Si es que las sábanas se suben, para cubrirnos a los dos. Porque probablemente se suban dos sábanas en camas separadas. Pero todo lo que podamos decir... Todo lo que podamos decir es especulativo, y particularmente ella es una mujer que merece respeto, porque la verdad es que es una mujer que se ha manejado, por lo que uno puede ver, se ha manejado con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Yo creo que es lo mejor, jefa. Yo leí... Perdón, Aníbal. Yo leí un comentario de... Vi un post donde decían que él había hecho un comentario como de que la vida sigue. Sí, para todos. Yo creo que lo más adecuado es que empecemos a normalizar un divorcio saludable. En que no está mal que la gente se separe. Y en que no es obligado... Y también tener ejemplos de parejas que lo hacen extremadamente bien siendo copadres. Mira, lamentándolo... Porque cuál es la necesidad de una gente que hace una relación que no quiere estar, como si fuera un yugo. Sí, pero mira, eso es muy complicado. Eso es tan complicado como muchas de las enfermedades mentales. Lamentándolo mucho en países subdesarrollados y tercermundistas. Sobre todo en el caso de la mujer. El tema del divorcio es como si tuvieras una enfermedad contagiosa. Te sacan de los círculos sociales. Es una amenaza. Tienes otras prioridades. Es decir, eso es muy complicado en una sociedad donde hay tantos prejuicios como este tipo de sociedades. Y te lo digo porque en el caso, por ejemplo, también escuchaba y hablo de las enfermedades mentales porque lamentándolo mucho murió esta actriz a pedido de... Ay, Verónica Forqué. Verónica Forqué, la actriz española. Y a raíz de la muerte de su hermano, óyeme, ella cae... Que su hermano era su dios. Era como su padre y su madre. Una actriz que vino de una familia de un reconocidísimo director que al principio no quiso que su guía fuera actriz pero cuando la había actuando lo reconoció. Ella se dedicó a su madre pero realmente lo que a ella la acabó de marcar fue la muerte de su hermano. Y admitió públicamente que cayó en una depresión. Luego de esto, ¿cómo es que se llama esto? Se restablece. Se puede salir de ese proceso y viene un problema de espalda que no le permite seguir trabajando y vuelve y cae en la depresión. Y yo escuché un fragmento anoche de una entrevista que la verdad es que eso me marcó en el corazón. Y ella me decía, la gente no está preparada para hablar de la depresión, de esta enfermedad. Claro que no. ¿Por qué? Claro que no. Porque la gente entiende que depresión como es sinónimo de muerte porque es perder el amor propio, la gente no quiere, no quiere enfrentarse, la gente entiende. Y ella decía, la gente tiene que entender que eso no es decirte, ¡no hombre! ¡Ponte tu parte! ¡Eso no es nada! ¡Ponte tu parte! ¡Eso no es nada! Así mismo. Tú no tienes, tú no tienes, con tantas cosas que tú tienes. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te mantengas en esa actitud? Tú sabes las cosas que tú tienes, tú sabes las cosas que no tiene otro, tú sabes la vida que tú vives. Yo no estoy dejando de reconocer la vida que yo tengo. Yo no estoy dejando de reconocer las cosas materiales que yo, producto de mi trabajo, haya podido obtener. Yo no estoy dejando de reconocerlas. Yo no estoy dejando de decir, yo no estoy diciendo que eso no me satisface. Lo que yo te estoy diciendo es que algo en mí no está funcionando, pero no que yo no valoro lo que yo tengo. ¿Quién dijo que yo no valoro lo que yo tengo? Así es. Pero esa frase que ella dijo, estoy totalmente de acuerdo, Francisco. No estamos preparados. Y socialmente, uno habla de las alegrías, pero como que siempre vemos mal cuando la gente habla de las penas. Hay muchos temas que no estamos preparados, óyeme, que la gente no quiere hablar, tú ves. Y lamentándolo mucho, esa es la vida. Esa es la vida y tenemos, y yo, óyeme, me tuve muy de cerca, porque mi papá, sus últimos 25 años de vida, no solamente padeció de depresión, mi papá padecía de depresión y ansiedad al mismo tiempo. Ajá. Que era una doble medicación. Y ahí cambió totalmente. Óyeme, cambió totalmente mi... Claro, óyeme, y asumí un respeto, porque yo también pensaba, como la gente, ¿cómo es posible? Que si tú lo tienes todo. Y no... Sí, porque eso es lo que nos han vendido, es como dicen los... Como se dice popularmente, es la movie que no han vendido. Ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, por otro lado, la estrella de tele es realidad, Kim Kardashian, que no trabaja en el show del mediodía, sino que es cosa, aprobó... ¿Qué es qué? ¿Qué es una celebridad, una influencer, una estrella, un... lo que tú quieras, que es una cosa, y feliz dentro de lo que a ella la hace feliz. Entonces, aprobó, luego de tres intentos infructuosos, un examen de derecho en California, en primer paso, en su sueño de convertirse en abogada. Pasé el examen, escribió ella a través de su cuenta de Twitter, refiriéndose a la prueba de primer año de derecho, exigida en California, a los candidatos que no tienen un diploma universitario. Ella ha estudiado en la Universidad Pierce College de Los Ángeles, pero no ha obtenido subtítulos. Para quien no conoce mi camino en la Escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil, ni me vino dado. Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me reforcé, yo estudié más duro, y probé de nuevo hasta que lo hice. El examen del primer año incluye cuatro ensayos y un cuestionario de opciones y necesidades en preguntas sobre contratos y derecho penal. Las estadísticas muestran que solo un veinte a un veinticinco por ciento de los candidatos pasan este examen. Ella, hay que ver, bueno, hay que recordar que ella ha estado solicitando clemencia, bueno, para ciertos condenados lo hizo. Para unos condenados. Cuando se reunió con Donald Trump en el dos mil diecinueve con relación a este tema, y ella es de las que está, ha pedido más de una vez una reforma del sistema judicial estadounidense. Y hay que reconocer también, baby, hay una parte que el primer baby bar que ella hizo no lo hizo a través de la universidad, sino porque ella es bastante legal de varios bufetes de abogados y por eso que ella ha tenido acceso, porque es una modalidad, como que si alguien te apadrina, tú puedes tomar el examen. Sí, pero espérate, pero ella está estudiando, tú ves, porque eso no es que... ella está estudiando, claro que sí. Ah, tú ves. No, pero yo digo que el primer examen... ¿Cómo es? Claro. No, el primer examen al que ella aplicó fue a través de las horas de pasantía que ella ha hecho en oficinas de abogados, claro, que es una de las fórmulas que ella puede aplicar. Y dice que es uno de los exámenes más difíciles el de Estados Unidos, el de ser abogado. Bueno, habla de que en el primer examen, como expliqué en la información, solamente un 20 o un 25 de los candidatos pasan este primer examen. Eso, prácticamente nada. Y ella no estaba ahí. Muy, muy... O sea, la verdad... Una... Bueno, la verdad... Estas son cosas que yo muchas veces no entiendo, sea un caso unido, sea crear controversia, sea poner... No sé el trasfondo, estoy hablando de esta batalla mediática que tienen Madonna y los raperos 50 cents. ¿Qué pasa? Y todo... Sí, todo... Pero unas acusaciones, bueno, mutuas, disculpas, rechazadas, insultos, y todo porque hace unos días ella... ¿Cómo que se llama esto? Bueno, ella publicó una fotografía, una serie de retratos de ella, yo no sé si ustedes recuerdan, en la cama, que hasta un Instagram lo vetó y lo mataron donde se le veía el pezón. El pezón, negras, medias ligras y zapatos bien erótica, y él, unos días después, lanzó unos comentarios y dientes, sobre todo en Twitter, y afirmar que ella les recordaba a la bruja mala del oeste, de la película El Mago de Oz, en concreto, a una escena en la que una cama cae sobre ella. Yo me estoy riendo porque yo vi la fotografía, y esa fotografía específicamente es una donde ella está metida debajo de la cama que se le ve el trasero. Y nada más se le ven las nalgas y los zapatos, ajá. Ajá. Es verdad, porque hace relación, hace relación, sí, baby, y él tiene un poco de razón. No, oye, es que eso va a depender de tu punto, desde el punto de vista de cómo tú lo veas. Madonna es un ícono, es una mujer que no esté ahora, que está sacando fotografías de ese tipo, de índole erótico, ha roto con los patrones establecidos y con los cánones de cada una de las décadas donde ella ha estado. Es decir, que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que hay mucha gente que le cuesta trabajo entender que la gente después de cierta edad tiene vida propia, puede seguir haciendo lo que le dé la gana y tiene que hacer las cosas que lo hagan tú. Entonces, yo creo que tú también, porque tú puedes hacer las famosas críticas constructivas, pero tú no tienes por qué comparar a nadie con algo que pueda denigrarte como ser humano. Olvídate de la mujer, que ahora con la cuestión de la inclusión, de que si yo ahora hay que tener un cuidado porque si tú me eres un avance, de una avance en que lo estás acosando. Bueno, la cuestión es que ella cuando vio esta crítica afirma que... Y eso, baby, que son amigos, Francisco. Ah, bueno. Ellos supuestamente eran muy amigos cercanos. Ellos eran amigos, pero luego de eso no son ningún amigo. Ellos no eran ningún amigo porque una gente, óyeme, quizás ella sí era amiga de él, pero él no era amiga de él porque una persona... Óyeme, lo primero es que si yo voy a hacer una crítica a una amiga, yo no utilizo las redes sociales. Yo, si soy amigo de ella, la llamo. Porque, te pongo un ejemplo, hace un par de meses tengo una amiga que cumplió años y la verdad es que me sorprendieron unas fotografías con las que ella celebró su cumpleaños. Pero yo, simplemente, óyeme, primero no le di like y luego la llamé y le dije, felicitaciones por tu cumpleaños, pero estoy sorprendido porque no eres una persona que hasta este momento de tu vida te hayas proyectado de esta manera. Ahora, si así tú quieres celebrar la vida, si así tú te quieres proyectar porque eso te hace feliz, óyeme, debíte haberte quitado más cosas. Tú ves. Y ella me dijo, no, quise hacerlo. Y digo, pues perfecto. Muy bien. Ella le dice, Madonna le dice a Christy Sen que lo que estaba era celoso de ella por no divertirse tanto como ella y que nada explicó que no había que no después él publicó un video donde le pedía disculpas a ella y ella explicó que no había sacado ningún beneficio de ello y le rogaba espero que puedas hacer, perdón, él le dijo que no había sacado ningún beneficio de ello de estas críticas, que no era su intención ofenderla y que pueda aceptar su disculpa. Luego de esto ella publicó un video en Instagram en un primer plano con un poderoso filtro que le hacía parecer un dibujo animado o una muñeca donde de, bueno, quiero responder a tu respuesta a mi respuesta a mi post básicamente estaba tratando de avergonzarme humillarme tu disculpa es falsa eres un M y no vale entonces, bueno, debería estar y nada le dijo que no, que él tuvo un comportamiento misógeno sexista y edad vista porque y por qué que hay que hablar tú sabes una cosa pero ese error viene de los que redactan la noticia en los principales portales de 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 dónde sale la información porque lo primero que ponen es Madonna de 63 años explícame eh 57 de qué sé yo cuántos años o por cierto cómo es que él se llama eh bastante feo el nombre que lo vi por ahí ay Dios mío sí pero ah Curtis James Jackson ay no 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 es tan feo no es tan feo el nombre no 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 entonces pero nada él después de de esto que ella subió porque tú sabes que ella no se quedó callada porque ella hasta lo acusó de avergonzar y humillar a otros sobre todo el que sube contenido de de otras personas eh y eh nada no ha contestado parece que alguien le va a recomendado mi hermano usted se tranquilo no sea tan voltero no se meta con esta mujer oye que es un ídolo a veces eh usted póngase a descurtirse un poco bueno pero muchacho no pero verdad porque que la gente se pasa mira tú sabes que con relación a la baby tú vete lo de lo de lo de Ben Affleck eh pero espérate por dos Ben Affleck en la premiere de la película o lo que él dijo si hubiera estado con Jennifer Garner todavía fuera alcohólico que él estaba con ella por los niños si si otra gente que no hay necesidad espérese a que haya pasado un tiempo y usted realmente haya eh haya entendido que es ay mira una bolita se le está cayendo una cosa a que a una bolita que tengo aquí en mi escritorio una bolita de navidad entonces el reality show entonces haya pasado un tiempo pero no se pongan hasta pero acuérdate que muchas de esas cosas también tienen una un objetivo él está promocionando una película ah bueno entonces había que buscar un argumento sí porque por eso te pregunté porque ellos fueron vistos en una alfombra roa él y Jennifer López se llama enamorado que nunca y estudiando amor y entonces pero ese amor no se acabó nunca ese amor de yoga no se acabó nunca eso fue antes de ayer no porque acuérdate que hay una presión porque era que ella quería como yo escuché yo creo que fue como a la mamá de él yo escuché a alguien muy cercano decir que la primera que estaba opuesta a esa relación era la mamá de él porque venían de los lugares diferentes sus carreras estaban como por caminos diferentes existen sus mamás existen no hay muchas mamás de estos artistas que aún tú los ves con carreras muy sólidas en cualquier renglón que la mamá está detrás manillando y manejando y el papá sí sí claro claro que sí entonces parece que esta señora en ese momento y él como se dejó influenciar un poco parece que la cosa estaba basada voy a decir algo que tú vas a decir pero Francisco pero es verdad en ese tiempo parece que la cosa estaba basada mucho en el gusto no habían como sentimientos involucrados pero ahora sí ya el pie de la madurez y además de eso ya acuérdate que hay cosas que se quedan mira hay dos posibilidades cuando tú te reencuentras con algo que no terminaste o dejaste a media en tu época de juventud o se logra ese esa conexión o se logra esa decepción pues ay no eso pero claro dímelo a mí ¿eh? dímelo a mí ¿eh? que hace unos años la pregunta es ¿te quedaste? yo creo que sí ¿eh? ¿yo te puedo hacer preguntas a ti? ¿cómo que no? dime ¿cuál es la pregunta? tú me haces preguntas a mí y me acorralas y me acorralas sí, pero no yo no te hago preguntas que te tiren en el medio como tú me haces la mía porque no me digas tú me tiras al medio tú eres psicóloga tú me tiras al medio sin hacerme preguntas ajá dime ¿eso fue con eso o con la nostalgia? ¿eso fue con qué? sí dímelo a mí que se quedan no no puedo ser explícita que hay cosas que se quedan sin resolver pero hay cosas que se quedan sin resolver no, yo no me acordaba de eso ¿eh? yo no me acordaba de eso o hay nostalias que te llevan a recordar ¿cómo es la cosa? no, no, no tú sabes que yo y a querer revivir y a querer revivir dime no, 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 no tú sabes que yo en eso soy óyeme yo como que como cuando tú coges la laptop que cuando terminaste me viste a pagar ¡pram! así mismo es yo entiendo que a veces se reinicia y aparecen cosas no, yo he intentado pero no me ha ido bien en esos reinicios ¡te quiero! ¡bye! ¡bye! Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Factura y paga tus analíticas clínicas